El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos ha iniciado reuniones con los candidatos presidenciales. Este mediodía lo hizo con la fórmula del Movimiento Unidad. Durante el encuentro entre la fórmula presidencial del Movimiento Unidad y el embajador de la OEA, se tocaron temas específicamente del proceso electoral del próximo 2 de febrero, y la presencia, antes, durante y después, de unos 70 observadores. Va a acompañar hasta las elecciones de febrero, y después del resultado de esas elecciones, veremos qué otros trabajos habrá que hacer después. Para el candidato presidencial del Movimiento Unidad, la presencia de la OEA durante los comisos dará certidumbre de la democracia política en el país. La presencia de la OEA garantiza transparencia y garantiza que el proceso que se va a efectuar el 2 de febrero sea un proceso limpio, abierto y transparente. Otro tema que conversaron fue la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de retrasar los fallos de la legalidad de las candidaturas presidenciales, a fin de no entorpecer las elecciones. Yo creo que la Sala de lo Constitucional dejó claro que no se van a conocer demandas, pareciera que hay una competencia o hay profesionales en meter demandas, meter demandas, meter demandas, demandan por aquí, demandan por allá, y el objetivo claro es sacar a Tony Saca de la contienda electoral. Afortunadamente, la Sala de lo Constitucional ha establecido que esta candidatura es constitucional. En la Sala de lo Constitucional han sido presentadas cinco demandas contra la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca. Una ya fue admitida, otra está aún en estudio, mientras que otras tres ya fueron declaradas improcedentes. Mario Celaya para Tele2.